muy buenas cazalobros que tal estáis soy el sephirox bienvenido de nuevo al canal hoy vamos a traer otro jueguecillo de stashia soft es un jueguecillo que está ahora mismo a 6 euros en la store y tiene platino de play 5 y play 4 es pretty girl or king solitari primero 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 vamos a ver los no va a ser no va a hacer un momento voy a bajar voy a bajar el sonido que me va a dejar solo crack primero vamos a ver vamos a ver los trofeos porque no va a ser una guía al uso vale porque si no el vídeo se va a ir larguito así que vamos a ver el análisis es decir básicamente lo que tenemos que hacer es jugar una partida en el momento que debemos jugar no va a saltar hacer una partida en modo fácil sin hacer la función de ayuda y ahora tenemos que hacer terminar nueve partidas fáciles es decir ganarlas terminar el solitario 5 partidas normales en modo se refiere de dificultad y 3 en modo difícil así que primero vamos a ver vamos a ver simplemente cómo sería ésta este y por ejemplo lo ideal sería en modo fácil vale en modo fácil la elección del personaje de aquí al lado da igual vale eso no es relevante tenemos que ir directamente a modo fácil vale os voy a explicar un poco la dinámica del solitario aunque viene en el propio juego vale pero os voy a ir explicando un poco todo lo que hay que ir haciendo vale se sacará una parte del mazo y aquí tenemos lo principal tenemos que ir viendo el orden a la hora de que pongamos nosotros las cartas debajo tenemos que tenerla un poco porque no se puede mover la carta que está debajo no se puede mover de sitio vale y aquí lo ideal es no utilizar ningún tipo de ayuda así que por ejemplo ahora mismo veis nada más empezar ya tenemos el primer logro tenemos aquí un 6 vale si os fijáis en la línea rosa línea rosa es la que marca la carta que va ahora posterior así que el 6 la q tenemos que ver la q tardaría mucho o poco pues la q va a tardar poco porque tenemos dos q cerquita aquí arriba veis que tenemos la q y aquí también tenemos la cuba así que vamos a ponerlo a la vista vamos a dejar estar por aquí abajo por ejemplo el 2 va con el 2 el 7 ahora mismo aquí 77 va primero que la jota entonces limpiamos las dos la q la puedo poner aquí la jota por ejemplo la pongo aquí tengo un 9 que la puedo poner aquí ya tengo una q y ahora aquí tengo unas que los ases se van a ir muy para abajo vamos a dejarla aquí en un 5 que no me convence tenemos una acá una que va para muy lejos así que la ponemos aquí el 7 por ejemplo aquí hoy podríamos haber tenemos aquí otro 7 que estar muy pendiente hay que estar muy muy pendiente 8 8 q ya no tenemos ningún q más pero si podemos vale el 10 10 tenemos varios shuffles hay que tener cuidado porque hay veces que simplemente no salen vale entonces puede que no nos salga puede que no nos salga la q aquí 8 8 8 8 8 tenemos aquí tenemos una jota tenemos unas un 10 un 10 un 7 no vale la q 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 la voy a dejar ya por aquí vale 4 4 4 5 9 tenemos aquí otro 10 6 4 7 7 7 10 10 vale la q la tenemos aquí que para la siguiente para el siguiente shuffles nos vale unas 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 vale vamos a tener que utilizar el shuffles si o si a ver 9 no tenemos nada aquí 8 si tenemos 9 10 j j dama rey 3 3 donde hay un rey hay perdón no me he dado cuenta efectivamente vale el 9 aquí el 3 nada 7 si j ya vamos a esperar casi a la siguiente ronda esa me fastidia s2 me vale este 6 lo pongo y ahora no tenemos nada así que vamos a tirar un shuffles podemos tirar un shuffles al r2 tiramos el shuffles y ahora ya si hay que ir con cuidado porque hay que hacer una buena limpieza vale hay que ir viendo vale aquí por ejemplo pongo la q el 10 la q perfecto ahora después del as viene el 3 ahora si la limpieza ahora que ya es más cuidadosa vale 5 7 rey es el último lo pongo aquí rey es el último 5 necesito as se me va a ir mal tío se me han quedado los dos se me van a quedar los ases atrás me van a quedar los ases atrás vale perfecto as 5 9 el j se me ha quedado fastidiado que tengo que poner aquí vale ya está creo que ya estaría hecho vamos a comprobarlo sin ningún tipo de ayuda creo que sí y ahí está pues más o menos esto es un platino un platino de dos orillas vale porque si son nos tiene que saltar nos tiene que saltar otro porque bueno hemos utilizado el shuffle pero el shuffle no cuenta vale nos ha saltado dos no no por qué no nos ha saltado por qué no nos ha saltado click easy mode without using the health function no hemos utilizado la función de ayuda realmente espero que no esté bugueado en la versión play 4 si me ha saltado vale vamos a hacer otro easy mode vamos a hacer otro easy mode vamos a ver si somos capaces de completarlo sin ayuda el trofeo sin ayuda probablemente en modo fácil os saldrá ya que tenéis que hacer nueve partidas vale así que por eso no preocuparos porque salir os saldrá además que el shuffle creo viendo lo visto que cuenta como ayuda vale tenemos el 8 vale a ver si nos sale ya alguna alguna dama también hay que tener suerte tío también hay que tener suerte no todo vale perfecto por ahora bien por ahora bien el 7 el 7 el 7 son bastantes abajo el 6 es antes vale otro as aquí la dama la dama la tengo que poner aquí la voy a poner aquí porque va mucho antes aquí tenemos el 2 el 6 todos los 7 hay que tener suerte también con lo que sale arriba vale 10 dama as 10 perfecto as necesito un 3 necesito un 3 necesito un 3 necesito un 3 lo estoy preparando todo muy bien pero pero puede que la cosa salga mal necesito un 3 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 voy a ir limpiando aquí ah vale la casi se puede poner ya vale uno limpio as 3 as 3 j estamos teniendo mala suerte tío estamos teniendo aquí mala suerte aquí está 3 4 5 6 7 este este me fastidia vamos a ver si tenemos un poquito de suerte que creo que no si puede que si ha salido ya creo que si vamos a verlo 10 j esta vez si va a salir sin ayuda efectivamente y ahora si no salta el trofeo de fácil easy master vale no hay que utilizar ningún icono de los de abajo vale 4 minutos más o menos y simplemente hay que hacer pues lo que he comentado vale jugar en fácil jugar en normal y jugar en hard vale en difícil da igual la elección de personaje que hagamos la cantidad de niveles que nos pasemos va a implicar que nos desbloquee diferentes personajes vale pero pero no es relevante vale va a ir como desnudando a la chica supuestamente así que bueno espero que os haya gustado el platino más o menos requerirá de hora y media dos horas probablemente y bastante fácil y asequible 6 euritos play 4 y play 5 dos platinos bastante fáciles y con un poquito de tiempo simplemente así que nos vemos en los próximos vídeos si os ha gustado os deis a like compartáis que os suscribáis muchísimas gracias a todos adiós y y y y y y y y